La pareja de novios va a la casa del padre de la novia y cuando salen le dice el novio a la novia tu padre me toma por medio tonto y la novia le contesta es que te conoce a medias el matrimonio es una relación en la que una persona tiene la razón y la otra es el marido si quieres encontrar la paz está en bolivia corre tras tus sueños si no los alcanzas por lo menos adelgazas el cerebro el cerebro es el órgano más destacado funciona las 24 horas los 365 días del año desde tu nacimiento hasta que te enamoras bienvenido a mcdonald que va a llevar una hamburguesa a la huérfana como es eso sin papas desde que me apunte a natación he conseguido beber los dos litros y medio de agua que me recomendó el médico mis hijos se ríen de mí porque dicen que estoy loca lo que no saben es que es hereditario a quien haya perdido 4 kilos le aviso que los tengo yo porque un huevo fue al banco a pedir dinero prestado un huevo fue al banco a pedir dinero prestado porque estaba quebrado dice toc toc ¿quién es? talandas ¿qué talandas? yo muy bien ¿y tú? ¿qué dice siempre el boomerang? volveré volveré si es bueno tiene que volver me tienes harta Pedro lo único que haces es comer a lo que Pedro responde ¿a qué te refieres croquetamente? tiene las comidas la madre de Jaimito está hablando con una amiga pues a mi hijo Jaimito le gusta mucho bailar y también cantar y de mayor quiere dedicarse a una de esas dos cosas pero no sabe qué elegir la amiga le contesta pues yo creo que debe elegir el baile ¿por qué? ¿lo viste bailar? no pero lo he oído cantar así que descartó está bien capitán de un barco capitán de un barco le pregunta al nuevo marinero en caso de naufragio ¿salvarías a los pasajeros o a mí? dice a mí no, ok, otra vez a mí en caso de naufragio ¿a quién sabe? ¿a los pasajeros o a mí? está bien se salvaba a él